bueno gallos pues traigo un vídeo más por aquí de un cliente que me habló ayer que la troca no le prende y entonces me estuvo explicando las cosas por cual no quería aprender dice que le mandó a poner la alarma y pues le puso estéreo un estéreo acá para qué pero algo más acá y le puso una alarma de alarma de encendido para que la troca prenda entonces qué pero dice que se había dado cuenta que la luz de la reversa no le prendía la luz de reversa entonces dice que el vecino pues le cambió el sensor que van a transmisión el metro switch y que de ahí pues ya no quiso prender el siente como que de ella no quiso prender y entonces me estuvo explicando que ese que se activa que no nomás no quería pero ratos que le daba juego y ya aprendía dicen que el que le puso la alarma le canceló la llave bueno la llave original y él hizo una para que pudiera prender desde afuera y el vecino me está diciendo vino que dice que no tiene chip aquí adentro que el chip no sé a dónde se lo pusieron ahorita voy a hablar con el dueño otra vez para ver dónde fue que pusieron este chip porque ya vine y la conecte lo ponía desconectado la batería bueno tenemos 2001 for f 150 con el 5.4 ok en este caso vine a revisar vean pues le está marcando lo que es el anti de antilaqueo como antirrobo entonces pues pues no va a prender porque porque le está marcando pues que pues es un robo menta entonces este en este caso una de dos que pues o te voy a pasar a verificar qué fue lo que pasó para mí que se está perdiendo pues si se está perdiendo la comunicación lo que es entre pues el regulamente sabemos que los que programamos llaves y hacemos todo esto pues sabemos de que pues el chip debería de estar aquí y se comunica con con lo que es lo que es con él la antena verdad y pues no sé dónde es que esté el chip esa es buena pregunta voy a hablar con el dueño y dice que tiene otra llave porque no tiene nada pero que antes si prendía bueno pero pues voy a pasar a verificar qué es lo que está pasando voy a abrir aquí presiento que se perdió la comunicación no sé lo que a lo que yo veo de la llave y esto o aquí adentro entre la antena algo tuvo que ver para tuvo que ver pasado por eso es que se prende el antidef antilaqueo de como antirrobo pues voy a escanear ahorita y también voy a pasar a revisar ahí y le voy a preguntar al dueño dónde está el chip en qué posición se lo pusieron y de esa manera voy a estar verificando porque dice que nomás desde que cambiaron el neutro switch pero pues no creo no tiene nada que ver con el neutro switch verdad el neutro switch o al menos que no sea el neutro switch para ella pero es como si la estuvieras prendiendo no no porque si estaría pues no no estaría así si estuviera mal allá abajo como en reversa o en try o algo así entonces ya la puse en neutral y no 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 hace nada no prende le prende lo que es el el antirrobo ok pues vamos a pasar a revisar qué es lo que está pasando pues listos muchachos estoy empezando a revisar lo que es puse mi testeador ya saben akira entonces estaba revisando los fusibles aquí los de la primera caja para ver lo de primero ahora que verificar fusibles a veces puede ser hasta algo sencillo y estaba revisando lo que son los teodos a los negros que donde pues no los puedes identificar que si eso es luz o es tierra estos negros como puedes ver aquí lo voy a ver a dedicar tiene 16 entonces del otro lado lo mismo debería de tener vamos a checarlo si pueden ver tiene 16 entonces para acá estaba otro ven es este y lo voy a poner para que ustedes lo chequen en este caso a los revistas se revisan del lado como pueden ver tiene 11 puntos 69 de casa 11 puntos 69 y lo voy a checar del otro lado como ustedes pueden ver del otro lado me da 16.1 vean entonces algo está pasando ahí entre este cuando lo quito y lo quiero checar aquí afuera para pasarle lo que es tierra o algo así no me dan nada no hace nada en este caso tendría que trabajar o algo así pero no hace nada si yo le trato de pasar luz de un lado no hace nada hasta se los voy a regresar porque ustedes chequen bien tengo para ponerle tierra aquí si yo pongo este aquí a lo que es a mi testeador pues iba a prender bien a prender ahí está bien si bien entonces si hay ahí entonces si lo pongo aquí y luego lo lo checo allá pues no hay nada como pueden ver vamos a hacer un bypass ahí está bien o si ya ya pasó ahí a ver vamos a ver más fuerte tienes 56 apenas 56 lo vamos a poner al revés a ver qué está pasando por el revés corta lo que lo estaba revisando y no no quiso hacer nada entonces que aún así lo voy a pasar cambiando pueda que este sea el problema como pueden ver bien no aprende no hay nada bien no hay nada no aprende de un lado de un sí de uno sí y del otro no pero ahorita luego para revisar ok voy a para cambiarlo bueno pues pues tiene todo bien lo que son los fusibles todo está bien aquí en la otra caja no revisé lo que son los relays pero no creo que tenga alguna falla en eso pero uno no sabe ahora puede pasar que sí o pasar a verificar aquí abajo lo que es en el nuestro switch de la transmisión que cambiaron hace con aquí está viene siendo éste voy a ver si no agarrar un cableado por aquí o que algo esté pasando pues no no se ve nada está todo normal no no tiene absolutamente nada pero voy a desconectar y voy a ver que si todo está bien en los pins entonces que espérenme tantito pues muy bien allá abajo todo veo bien aquí voy a tratar de desconectar aquí voy a ver lo que es alrededor del volante para verificar qué es lo que está pasando acá esto se quita tiene seguros por la parte de atrás y para poderlo quitar a que abrir el switch bajar la palanca hasta abajo y de esa manera puedes sacar esta parte por aquí y ya puedes pasar dejar reviso para dónde llevaron esto esto está aquí vamos a ver vamos a poner en parking ahí está pues miren fácil y sencillo que estaba ay 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 pues el problema está aquí de men nada más es esto que el señor no lo está no lo está activando bien bien nada más activé éste lo poché para arriba y ya prendió iren dejó de quitar de estar presionando la alarma pues nada más era eso bien yo creo el señor le explicaron lo que tenía que hacer y no lo hizo me entienden o le quiso prender y se le olvidó que esto es para que pueda aprender la troca sin esto no prende la troca porque se activa el bloqueo de allá entonces si eso fue lo que pasó pues vean pues ya aprendió ahí eso era todo vean vamos a ver oh ya está parpareando otra vez a ver ahora lo vamos a apuchar hacia abajo hacia arriba no si sigue sigue parpareando ahí vamos a abrirlo está arriba déjenme ver uno será que se está meneando aquí este cableado o algo está pasando a ver nomás lo poché hacia arriba y ya prendió puedo hasta no esté bien conectado voy a seguir lo voy a abrir aquí para ver qué es lo que está pasando presiento que aquí está el problema lo poché hacia arriba y ya estaba hacia abajo se quita se me hace que va a estar teniendo problemas con su alarma eso va a ser todo su pura alarma no está bien puesta se está desactivando lo que es este o el chip donde lo pusieron se está perdiendo la comunicación a ver cállate muy bien entonces en este caso voy a abrir aquí adentro aquí para ver hasta dónde llega este cableado y pues lo que yo presiento que se está perdiendo la comunicación y eso es todo por eso es que está flasheando el antirrobo verdad pues voy a pasar a abrir y yo ahorita les estoy mencionando a ver qué qué fue lo que pasó pues listo señores ya abrí lo que es aquí abajo todo esto estuve siguiendo lo que fue la partecita hasta que se ensarta en la en la parte de arriba esto esto va un cableado lo que es aquí arriba para lo que es al switch para el encendido y hay otro rosita que se viene directamente aquí a la lo que está conectado a la reversa de la cámara no sé si eso se lo instaló otra persona o qué onda verdad pero pues eso no sabremos a ver qué show si está relacionado con su esto pero pues sí está todo está al lado se mira que todo está bien entonces que de esta manera aquí tenemos el otro lo que es el del de la alarma verdad se ve que es si le está prendiendo ahí entonces que pienso que aquí es donde ellos pusieron lo que es el el otro el del lo que es el el chip de la de la llave verdad ahorita lo voy a quitar de ahí y voy a pasar a ver si si es que si lo pusieron ahí o no pues ahí ya prendió como pueden ver pero no está parparendo ahí lo voy a apagar ahí ya está prendiendo y no va a prender pues no agarra su alarma le la estoy tratando de como ven su alarma no agarra no activa no desactiva no hace nada entonces que bueno a ver porque te ha abierto el switch ahí está muy bien ya se la quité solamente abierto es como ya agarra pero vean si está parpareando todavía vamos a ver aquí este otro déjenme ver este si está flasheando o no o si vean se queda si se le prende o sea se activa otra vez prácticamente está activada lo que es su alarma no no lo desactiva entonces que pues aquí el problema va a estar en su alarma y eso es que no la activa no la deja prender se queda activada a ver vamos a tratar de prenderla como dice que prende originalmente es que prende con su alarma pues no prende igual y se apaga el oro porque le está flasheando el el ante robo voy a buscar su antena para ver donde está pues el problema está aquí que pues quitaron lo que es el lo original ya no está aquí el chip y ellos le hicieron otra llave y lo pusieron no sé a dónde y pues ya no está lo que es el el chip y eso es lo que está pasando que se está perdiendo la comunicación voy a buscar ese chip para ver donde es que está metido pues listos muchachos ya abrí lo que fue aquí arriba verdad entonces recuerden que el plástico de aquí lo quité con un dado 7 y pues este no estaba atornillado ya le quité lo que es el switch y les quiero enseñar aquí aquí esta es la palanca se destornilla uno para para abrir subir y bajar lo que es el el volante ahí se puede hacer hacia arriba les quiero enseñar algo aquí que fue lo que pasó aquí está el problema vean lo que pasa que aquí está el chip como pueden ver vean el chip donde está pues yo pienso que se les quebró no sé qué hicieron pero aquí como lo amarraron con un con un y pues lo quebraron está quebrado prácticamente y este va metido por la parte de adentro aquí como pueden ver ahí y debe de estar atorado ahí en esa posición y como está quebrado pues pues no agarra la señal ven ahí prácticamente está bailando ven y por dentro debe de estar recibiendo una señal lo que es por la parte de acá si ven aquí en esta parte él debe de estar recibiendo una señal cuando sube cuando lo llegan deben de estar en comunicación y pues eso es lo que está pasando ahorita voy a tratar de ponerlos bien pegados ahí y van a ver que va a prender la troca entonces que pues aquí está por la parte de adentro del alambrito como pueden ver trato de que está bien aquí está por la parte de adentro lo voy a menear y ahí está el alambrito por dentro pero pues ahí está bien si ven entonces este alambrito es el que pasa tallando lo que es en la parte de acá entonces que ahorita voy a ver eso y van a ver que va a prender eso es todo que se está perdiendo la comunicación ok pues listo señores hemos terminado ya logramos identificar cual fue el problema pues aquí está el problema ven esto es me gustaría ponerlo aquí para que ustedes vean nomás que pues es difícil porque pues a la misma vez estoy grabando me entienden y pues estar grabando y estar aquí con esto y luego en esa posición no hay donde poner el teléfono pero se los voy a tratar de poner por ahí donde ustedes puedan ver a ver ven ahí lo estoy entranchilando y ay 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 déjame lo pongo más retirado espérame tantito dejen trato de ponerlo por aquí a ver si ustedes pueden lograr ok miren ya lo puse aquí aquí está ahí la voy a prender la troca bien ya prendió ahí está prendida la voy a acelerar y lo escuchen ahí está la voy a apagar vamos a prender otra vez ahí está bien ahí está como pueden ver la vuelvo a apagar otra vez y la voy a prender otra vez aquí está bien ahora la voy a apagar y le voy a soltar lo que es esta parte de aquí ven esta parte suelta pues no voy a prender ahí y vamos a ver o si ya prendió aquí entonces está haciendo más contacto aquí pero es esta parte de aquí del chip vamos a ver espérame tantito se ha puesto ahí está ya parpareando ahí ya no va a prender vean si ven ya no va a prender porque porque está mal esta parte esta de aquí pues y la voy a acomodar otra vez muy bien ahí está adentro y ahí va a prender si ven pues ahí quedó es esto el problema nada más que está quebrado o lo unieron aquí pues no sé que que garabatos hicieron verdad pero pues está algo raro verdad no debería de estar aquí en esta posición este debería de estar aquí lo que es en esta parte no aquí metido no sé qué qué cosas hicieron pero pues ahí no prende déjenlo lo acomodo bien porque se prende se activa el robo y eso es malo porque puedes desprogramar la llave ¿me entienden? puedes desprogramar la llave y puedes también perder la comunicación con la computadora ahí está prendiendo como que pues este este mismo pues le manda la señal ¿verdad? pero pues vamos a ver ¿por qué lo amarraron aquí? bueno este alambrito es el que le manda la señal entonces que este alambrito está unido con esta parte de aquí y siento que por eso lo amarraron para que quedara más o menos ahí ¿me entienden? debe de estar pegado déjenlo revisó pues tenemos que arreglar ese problema entonces que déjenlo revisó para ver qué fue lo que pasó ahí pongo pausa y permita pues listo señores yo ya aquí ya pasé lo que es el chip lo que es a la llave el chip se lo integré a la llave y pues ese era el único problema pues no sé por qué lo pusieron aquí en esta parte ¿verdad? ahora yo tengo que ir a conseguir esta parte que está quebrada aquí por la parte de abajo ahorita les voy a enseñar bien pero ahorita les voy a enseñar lo que es el chip espérenme tantito como ustedes pueden ver estaba el chip metido aquí en esta parte ¿verdad? en este plastiquito no sé porque está ahí ¿verdad? pero el chiste que ellos lo pusieron ahí voy a tratar de sacarlo de aquí como pueden ver aquí va por dentro y pues ya lo pasé para acá dice el muchacho que ya había venido un cerrajero a ver este problema y que les había dicho que no pues no era no tenía problemas pero pues a veces ya sabemos que pues ustedes saben que pues uno viene con la máquina y revisa si todo el sistema está trabajando y pues te va a marcar que está bien como pueden ver aquí está ¿verdad? este es el chip entonces pues cuando te marca todo en el sistema que está bien pues sabemos que todo pues está bien y pues a veces que pues si el cliente no está pagando lo que es ¿me entienden? pues no no nos metemos a fondo a andar ahí averiguando que quede tanto porque pues el cliente a veces no quieren pagar ¿me entienden? y pues uno tiene que andar para allá y para acá y pues estos problemas son cosas que no deben de estar ahí ¿verdad? como esto no tuvo que haber pasado así entonces que pues yo ya lo metí aquí y como pueden ver mantengo este bien puesto y pues ya la troca pues ya prende ahí como pueden ver ahí está muy bien se la puedo quitar prender ahí está bien muy bien vean ahí está listo ahí quedó pues la otra es que tal vez la otra llave no tenga el chip también o no esté programado o no sé si porque ellos cambiaron el chip y le pusieron este ellos el de las alarmas él le puso esta llave entonces prácticamente a la llave original le arrancó este chip y yo creo pues se lo puso ya aquí para no programarla pero en este dado caso si no al cliente lo voy a hacer que compre el switch con dos llaves este tipo de troca no se puede programar con una sola llave a fuerzas tiene que haber dos llaves entonces para que tenga el chip puesto en sus dos llaves o para que no nomás tenga una llave porque si tiene una llave pues no no la va a hacer entonces que prácticamente lo voy a hacer que la compre porque pues igual yo no corto llaves no tengo todavía el sistema para andar ahí cortándole x cosa entonces que pero he comprado pues ya el switch y vienen dos llaves y es más rápido y pues no está tan caro entonces que se me hace más rápido hacerlo de esa manera y pues para ustedes sufrir pueden ver nomás que si pues se sale esta base de aquí como pueden ver vean ahí pues ya no le parparea lo que es el anti-def está abierto el switch y pues ya no parparea pero vean la parte de acá donde recibe la señal pues que se sale me entienden miren se sale entonces esto pues voy a tener que ir a traerlo y instalarlo ajá y eso sería todo pues voy a conseguirlo y de ahí les estaré enseñando bueno para empezar voy a hablar con el cliente si va a pagar correr lo que es y me arrifo hacer este jale me entienden yo hago todo eso pero pues dijeron por ahí con cascaule y si no pues ni modos entonces pero ya por lo menos le voy a descubrir su problema si es que no quiere hacerlo pues listo señores entonces todo lo demás está bien todo está perfecto voy a hablar con el dueño y les estaré enseñando si es que se si quiere si se animan quiere yo lo arme todo bien para atrás o le haga otro switch otra llave o con o que le cambie el switch completo con sus dos llaves verdad entonces pues lo estaremos mirando en un ratón o si no pues hasta aquí terminaré el video ok si es que sigo continuando pues ya yo les enseñaré